Bueno, y seguimos repasando, mirá, ya pasamos por los libros de Claudia Piñero. Pasamos por Ariel Wilkis, hablando de la deuda, de cómo nos endeudamos los argentinos y nos enganchamos porque nos interpela la deuda. Todos tenemos una. Hablamos con Roderich de las alcachofas. En un rato vamos a hablar de los quesos. Y ahora vamos a hablar con Alfredo Sainz de los temas que habla siempre Alfredo, ¿no? De consumo, de qué está pasando. Con los mayoristas. ¿Qué está pasando con los mayoristas? Me gusta mucho este tema. La semana pasada se inauguró Carrefour, inauguró un supermercado mayorista que tiene veintipico, no es el dato, pero el dato interesante que es el primero que inauguró en Capital, en el barrio Boedo. Todo estaba en un proyecto que había nacido de Carrefour mayorista en la Ferrer. O sea, ellos tienen el Maxi, el Express. El Maxi es el mayorista. Ah, el Maxi es el mayorista, ¿no sabía? Sí, que lo habían inaugurado el primero en la Ferrer y es todo el Gran Buenos Aires. Se había crecido siempre el Gran Buenos Aires. ¿Por qué? Por dos razones. Una es donde tienen menos penetración los supermercados minoristas, con lo cual donde el canal tradicional, que se le dice que son los chinos, los almacenes, el pequeño minorista sigue siendo fuerte, entonces cuando necesitan el mayorista básicamente nace no para venderle a la gente, sino para venderle a otros comercios. La idea es que, ¿dónde compra el chino? Bueno, el chino a algunos clientes, a la gaseosa, a la cerveza, a la vende directo, pero la mayoría de los productos los compra el mayorista o en un distribuidor. Lo mismo el almacén. El Gran Buenos Aires, históricamente, es un negocio donde son muy fuertes los mayoristas. No sé, vos no tenés mucho fútbol de ascenso, pero el fútbol de ascenso está muy copado. No, pará, 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 pará. Vos la conocés. Pará, 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 escuchame una cosa. Yo empecé trabajando periodísticamente. Yo te iba a decir por River, pero... Dos años trabajé cubriendo ascenso. Ok. Cuando vos, ¿qué? Ni ibas a la cancha. No, mentira, pero cubrí mucho ascenso. Fui muchas canchas del ascenso, real. El mundo mayorista es un mundo muy del ascenso del Gran Buenos Aires y es algo llamativo que hayan ingresado a un barrio de clase media como Boedo, Maxi, de Carrefour, que es con una propuesta mayorista, que si vos conoces un supermercado mayorista, entre otras cosas, es lo que la diferencia, lo que caracteriza es la venta por bulto, la venta en paquete, pero también la estética es una estética más descuidada. Más tirada. Más tirada, sí. Abastecete vos mismo, buscá bols el producto. Tienes que saber el precio, va a averiguar. No es lindo la experiencia de compra, el user experience. El chango no está bueno ya. Sí, ya tenés como el chango más grandote que carga todo, que no tiene paredes, te puede caer las cosas. Es una situación más, cómprate, arreglate la voz. Ese es el mundo mayorista que históricamente está en el Gran Buenos Aires y creo que que haya llegado a capital es un dato. ¿Por qué está pasando? Por un lado, por lo que te dicen, es un signo de crisis, primero de situación de la gente que está buscando ahorrar el mango y ya estaba pasando, no es nuevo, esto comenzó hace 10, 15 años que los mayoristas empezaron a autorizar que los minoristas compren, porque antes no querían que entre el minorista te prohibían, hace 15 años vos ibas a un mayorista y si ibas como periodista podías entrar, pero si ibas como persona común no podías entrar porque no te iban a comprar. Te pedían, te pedían se reposan inscriptos, alguna cosita. Eso te pedían o un carnet propio que te daba como una membresía que a veces sea gratuita, a veces pagabas algún precio anual pero que vos te exigían para que desalentaban a que ingresara la gente como el comprador final porque querían que esto fuera un negocio para los minoristas, para los supermercados chinos, para los almacenes. Eso empezó con la crisis y empezaron a ver que hay gente que estaba buscando precio aún comprando, estoqueándose de producto y empezaron a atender al minorista, al consumidor final. Hoy por hoy te digo, ese modelo vos tenías que agarrar el auto e irte por lo común, un mayorista en las afueras, digamos que existían unos mayoristas en Cava, pero era menos común. Ahora vas a empezar a ver, porque Carrefour ya anunció que van a crecer con este modelo en la ciudad de Buenos Aires. Este habla de que hay más gente que está dispuesta a sacrificar la experiencia de compra, la comodidad de comprar un lugar lindo con más facilidades de métodos de pago, todo por el tema de precios. Pero pará, Alfredo, una duda que tengo mientras te escuchaba. Ya existen mayoristas en Capital, digamos. Hay, hay un Vital, hay un... Exacto, sí, sí, pero no lo están las cadenas de supermercados. O sea, hoy tenés Diarco, que ya tiene un modelito nuevito para atender minoristas, el mayorista de barrio. Este es un mayorista más grande, el de Maxi Carrefour. Sí, existían algunas experiencias, no son muchas. El Grosso de Bostería es el Vital de la Calle Gallo. Y hay otro... El Entronador por ahí. El Shortuzar, sí. A ese fui. Son dos o tres, ¿no? No era un modelo... Hay un Maxi Consumo también por la Paternal, por el Puente San Martín a dos cuadras. Claro, lo que pasa es que hay mucho espacio aparte. Es un lugar... Bueno, hay supermercados grandes también, pero hay mucho espacio. Pero estaba muy restringido. Yo creo que es un modelo que ahora vas a empezar a crecer. También, ¿qué está pasando? Te digo un dato. Mañana, lo acabo de ver hoy, tenés otra cadena mayorista, la nombramos Diarco, que tiene el descuento con la billetera digital, la de Galperín. Mirá. Que es un modelo... Hoy por hoy te digo, las billeteras digitales, ¿te acordás cuando empezaron los descuentos que vos podías tener, esas promociones con tu tarjeta de banco, que fue en el 2001, 2002, que fue el método que encontraron los bancos? Después del corralito, el desastre, que nadie quería ver pisar un banco, que la gente huía a los bancos, para decir, bueno, che, volvemos a ofrecerle a los clientes diciendo esos descuentos. El martes con tal tarjeta del banco, los jueves con otra, digamos. Ese modelo creció muchísimo en todos los 2000, en la década del 2010, todo creció, después se agotó. Hoy por hoy hay una guerra total entre modo y mercado pago, que están ofreciendo descuentos súper agresivos, a veces sin tope de reintegro, y con descuentos te ofrecen el 25% sin tope de reintegro. Habla de estabilidad, y son números muy, muy fuertes, muy saludos. Hoy por hoy la cadena que está arrasando es una cadena de supermercados que está los viernes, creció muchísimo con modo, ahora se pasó a mercado pago, que te da los viernes con 25% de descuentos y un tope de reintegro. Es mucha plata que está arrasando, y entró en los mayoristas. Tiene una tarpita que no te incluye carnes, ni ofertas, ni ofertas, ni las bodegas de bodegas, pero igual es interesante. ¿No hay una contradicción entre querer ir más por el mercado mayorista cuando en realidad la gente, por lógica, o si querés, en un contexto donde se supone que la inflación va a bajar, ya no se va a estoquear tanto? Es la pregunta del millón. Perfecto. Y digamos eso, te dicen que sí, le preguntás eso, te dicen que sí, hay una contradicción, pero estamos probando, está tan mal el consumo, digamos, tan golpeado, digamos, de la categoría que vos ves que no hay señal, antes hablamos de que hay unos números de la economía que te muestran unos datos que pueden ser interpretados como números buenos, el consumo es el que más golpeado está, no hay ninguna señal. De hecho, yo me acuerdo el año pasado, de hablar con esta cadena franjilla que estás mencionando, y ellos realmente le empezaron a comer a los chinos y a los autoservicios, empezaron a abrir los express por un montón de lados, y les fue muy, pero muy bien, porque claro, la gente decía, prefiero ir a una cadena que tiene precios cuidados, y no ir al autoservicio que no lo tiene. Ahora se emparejó. Ese gap se desapareció. Ahora el precio es el mismo. Los supermercados fueron los grandes ganadores de planes como precios cuidados, y el año pasado fue un consumo muy bueno para los supermercados, no para el general. Si hay algo que caracterizó al gobierno de Alberto Fernández, fue que las grandes cadenas de supermercados se favorecieron. Exacto. Por estos planes, por esos precios diferenciales, ahora perdieron ese anabólico, que significaban los controles de precios y los acuerdos de precios, que los encontrabas, los precios congelados, acordados, cuidados, llamarlos como quieras, los encontrabas en las grandes cadenas, y no los encontrabas en los chinos, en los almacenes. Al desaparecer esa ventaja, lo que ves es que los supermercados están intentando ver dónde está el consumidor, dónde hay señales de recuperación. El dato adicional, te digo esto cerrando, el que no se ven que vaya a una recuperación, porque lo que te dicen ahora, vos ves siempre los datos, la medición interanual, y empiezan a entrar números muy malos para las grandes cadenas de supermercados, porque en agosto del año pasado fue las PASO, a partir de las PASO hubo un veranito de consumo. De platita a plan. Sí, no solamente de plan platita, de gente que recibe plata, sino gente, el que tenía unos pesos, por lo que sabía, por lo que fuera, lo gastabas. Gastemos antes que vengan las elecciones, y el dólar se va a llevar. En ese momento yo hablaba con una cadena de electrodomésticos, que en septiembre había sido el mejor mes, en último, septiembre del 2023 fue el mejor mes, son los últimos cuatro años. ¿Cómo explicas que en septiembre había bajado? En el momento en que la inflación se dispara, entran dos dígitos mensuales, que un número horrible, decís, bueno, esta empieza, la cabose, va a caerse todo lo que sea consumo, es un momento en que se dispara un montón de consumo de esos bienes semidurables, electrodomésticos, con lo cual vos vas a tener que los grandes cadenas de supermercados también fueron beneficiados de ese efecto, quememos la plata, compro lo que sea, lo que me llevo, lo que sea, con lo cual, ahora te vas a comparar con eso. las mediciones interanuales van a ser muy malas, con lo cual, no se espera una gran, si había una señal de recuperación que no hay, va a ser peor a partir de los próximos meses. Alfredo Sainz.